En primer lugar, quisiera agradecer infinitamente a toda esta gente que hoy nos hemos reunido para inaugurar el pavimento de Sacayro de la Torre de la Fertura Flores. Le tomamos un agradecimiento al ingeniero Tieta por haber hecho realidad esta obra que ha sido un anhelo de todos los vecinos de Sacayro. Desde el año 2008 hasta la fecha, seguíamos prácticamente en espera de que sea de Sacayro, o que su pavimento de Sacayro. Y ya se terminó, ya se concluyó. Hoy estamos felices con esta obra. Y esta noche, nuestro alcalde va a inaugurar. Y quisiera también agradecer al señor alcalde por darnos esta obra que tanto anhelo hacer hoy todos nosotros, y que hoy prácticamente es una realidad. Y para terminar, quisiera pedirles a todos los prefectos un fuerte aplauso a nuestras autoridades municipales. Muchísimas gracias.